Llegué, estoy, a ver si se puede ver, ahora tengo que bajar al agua, y del agua subir acá, y después subir al bote. Así que vamos a ver cómo hacemos, para que sea lo menos complicado posible. Ahí estamos, Me voy a poner a armar ahora, el campamento parece que voy a dormir en hamaca está todo muy húmedo cojado, no húmedo traje la carpa también pero bueno, por las dudas crezca sobre todo la noche que es cuando uno está durmiendo voy a poner off también que está lleno de tábanos y bueno vamos a pescar un poquito y armar el foguito a ver si conseguimos leña seca que va a estar medio difícil me parece encontré un poco de leña un poco de madera, no es mucho está todo muy húmedo, todo muy mojado así que voy a empezar a cortarla y no 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 voy a ir poniéndole leña de a poquito chiquita primero para que encienda y después le voy a ir agregando la leña un poco más gruesa que está un poco mojada para que se vaya secando voy a armar la otra cañita que es un poquito más más chiquita esta otra es una caña telescópica que la tengo en este bote la meto en un tambucho y me entra bien pero bueno me traje esta cañita que es un poco más para spinning ¡Gracias! una bobita me había metido abajo de los por acá por los juncos así que nada la tuve que ir a sacar linda bobita bueno tranquila ahora ya la voy a me voy a devolver ahí está ok voy a poner un poquito de este lado voy a poner un poquito de este lado así que vamos a poner un poquito de este lado Gracias por ver el video. Bueno, me faltaba una de las sodas para atar, así que agarré el cabo del bote y que lo llevo en prueba por si lo tengo que atar. Ahora no me voy a fijar porque voy a atar el bote también acá, con las dudas crezca. Pero bueno, ahora me fijo con que lo ato. Son las 5 de la tarde. Voy a calentar un poquito de agua, voy a tomar unos mates. Bueno, todo el salón amarillo, así que sale fritanga de amarillo. Muy chiquitos para la fritanga, pero vamos a elegir uno. Lo voy a encarnar en la boya. Yo me estaba tomando unos mates al lado de la caña y dije, bueno, voy a ver si el cabello que se movía y salieron estos dos madrecitos. Vamos. Ahí está. Lleno de bagres, pero chiquito también. Así que vamos a devolverlo también. Ahí está. Bueno, acá limpié el bagre, el amarillo que saqué, el más grande. Lo corté en postas. Estuve, nada, acabo de sacar otros padrecitos recién, son todos muy chiquitos. Así que lo que vamos a hacer es freír este. Vamos a poner en harina primero, una bolsita. Vamos a poner un poquito de condimento de pizza que tengo y después sí. A la sartén con aceite bien caliente y sal y limón. Lo vamos a dejar acá un poquito, aunque sea una picadita de bagre, una rica fritanga. Y después tengo, me sobró un poco de pollo hoy al mediodía, así que... Ahí va. Vamos a ponerle un poquito de condimento de pizza. Este lo tengo más que nada por el salamín, para ponerle el salamín para la boga. Pero lo vamos a aprovechar y le ponemos nueve menos veinte. Se levantó un viento impresionante. Está creciendo mucho el río, así que levanté todo, até el bote, até el remo. Bueno, vamos a esperar que se caliente. Vamos a hacer pescadito y a dormir. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! Son las once y media de la noche Estoy metido dentro de la hamaca Me metí dentro de la bolsa de dormir también Me puse una remera de manga larga Hoy estuve todo el día con remera y pantalón corto Lo que pasa es que ahora hay viento No hace frío, pero refrescó Y bueno, quiero dormir bien Tengo el agua abajo Literalmente la tengo abajo de la hamaca El río creció, está todo crecido Así que bueno, me voy a dormir un poquito Espero que calme un poco el viento Y empiece a bajar el río Para mañana poder aprovechar y pescar un poquito Así que bueno, me voy a dormir un poquito ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? Seguid. Y ya está. ¡Vamos! No, no, no. Se está picando Vamos a ver que es Ese otro bagre Va a volver al agua Bueno, últimos bichitos Estoy ya preparando todo Falta desarmar la hamaca Y ya me voy Pero bueno Está lleno de De bagrecitos Obviamente van al agua Para que crezcan Y los podamos pescar De nuevo ¡Vamos! 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 Otro amarillo Así que bueno Va al agua también Y ya desarma la caña Guardo las cosas Son las 9 de la mañana Y me voy No Ha ¿De acuerdo? Entonces Se va a volver Se van ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?